... Detrás del vino termidor hay toda una filosofía, hacer las cosas bien. Desde sus avanzados métodos de elaboración, perfecta síntesis de técnica y artesanía, que dan como resultado su calidad constante. Y como de vinos se ha hablado mucho, preferimos mostrar, porque podemos. Vino de mesa termidor, toda una filosofía en vinos.